Bueno, ya estoy entre la milpa y hoy vamos a llevar unos elotes para hacer bollitos y atoles. Para eso voy a tener que llevar uno de los más grandecitos que me han dejado los jabalíes. Porque para llegar a levantar la cosecha existen varios factores que no permiten que aprovechemos al 100% de nuestra siembra. Por ejemplo, desde los ratones y luego la tusa y en tiempos de elote los jabalíes. Aquí han pasado los jabalíes y son los que se comen los primeros elotes que van creciendo. Y digamos que nos dejan los más pequeños. Pero si ellos se comen los más grandes, pues yo también, porque pues yo las sembré. Digamos que no tengo que comprar los elotes y así que me voy a llevar los que a mí me gustan. Pero si lo vemos por el otro lado, el tiempo invertido, pues sí es bastante. Y entonces, si tuviera que venderme los elotes, pues lo haría o me vendería los mejores, los más grandes. Hubo días muy soleados y el calor hace que los elotes no crezcan, no crezcan, perdón, lo suficientemente. Pero con lo que tenemos aquí está bien. Hubo personas que no les fue muy bien. Aquí vemos una milpa que le pegó la roya o el gusano cubullero. Esta milpa no está alterada con algún producto químico. Aquí se siembra y con el tiempo se da. Y es por ello que es vulnerable a las plagas. Por ejemplo, la persona que sembró a un lado donde yo tengo mi milpa, apenas se separa 30 a 40 metros de distancia. Sin embargo, el mío no es así. La milpa está separada con una mínima distancia. Sin embargo, existe la diferencia. Es por eso que mucho antes de sembrar, tuve un sueño que me explicó que iba a tener una buena cosecha. Y prueba de ello. Aquí están las consecuencias o el efecto, por ejemplo, del sueño. Bueno, aquí sí voy a levantar algo. Tengo estos para las hojas y el resto le voy a quitar de una vez las hojas para que no sea muy pesado. Mi papá fue a traer elotes con una distancia de 12 kilómetros. Ida y vuelta son 24. Y ahora nosotros vamos a desgranar los elotes para hacer boitos. También trajo flor de calabaza. Y estas las vamos a hacer empanadas. Aunque no tenemos recursos, pero procuramos comprar un poquito de queso porque a mí me gusta. También trajo calabacitas tiernas. Y guías también para comer. La calabacita la usamos para hacer otras comidas. Aunque no tenemos dinero, pero comemos estas, que son las que produce mi papá. Y así, trabajando duro en el campo. ¡Gracias! Los macizos los desgranamos con la mano Y los tiernitos con el cuchillo Ahora vamos a moler los granos de elote Antes era molino a mano Pero era bien lento Le dábamos vueltas con la mano Y el jugo de los elotes salía aparte que usábamos para hacer atole Pero como el molino lo usamos mucho Lo usamos casi a diario Por eso ya nos compramos un molino eléctrico Pero esto ya se mezcla el jugo Ya no sale el jugo para atole Le echamos azúcar y canela Y a mi papá le gusta un poquito picoso Pero a nosotras no Por eso a nosotras solamente nos echan azúcar Aquí ya está el molido de elotes Tiene sal, canela, un poquito de chile y azúcar Aunque para nosotras todavía no se nos pone chile Porque todavía no comemos picoso Ahora los vamos a meter en la olla Ya cocidos estarán listos para comer Se cuece aproximadamente media hora Ahora vamos a hacer el atole de elote Le vamos a poner canela y azúcar Antes era bien fácil Porque era molino a mano Pero con este molino eléctrico Ya no se puede Se mezcla el jugo Por eso tenemos que colarla A veces se corta Pero si sale bueno No va a pasar así Y estará muy rico Ahora lo vamos a Se va a cocer Perdón, se va a hervir como 20 minutos Pero hay que estarle moviendo Porque si no se va a quemar Ahora va la canela Y el azúcar El atole ya se está hirviendo Y este va a ir acompañado con los boitos También los boitos están listos El atole y el boito Sabe bien rico Como pueden ver Así es como comemos nosotros los elotes Hacemos atole Preparamos boitos Le ponemos frijoles También se le pone carne Pero ahora nosotros no tenemos pollo Si les gustó el video Compártanlas con sus amigos Y pueden dejar sus comentarios Sigo comiendo mi boito y mi atole Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!